Déjame que presente Gustavo Vera, precandidato a legislador también. Sí, yo creo que la verdad que estoy muy contento con lo que pasó con Unidad Porteña porque creo que estamos cumpliendo con el deseo de aquellos que están sufriendo este ajuste brutal que está imponiendo Macri al que hay que ponerle un límite y porque aparte dentro de Unidad Porteña que lo conforman 17 partidos y es la única paso real y democrática de todo el país, democrática porque tiene un reglamento que permite que todos puedan participar de la lista. A nosotros no nos pidieron que teníamos que hacer juramento de fidelidad a nada. Es más, está el PCR, está los chicos de Patria Grande, con los compañeros veníamos trabajando también la unidad. Lamentablemente no pudieron acordar, pero creo que es la unidad más grande que se alcanzó a escala de todo el país, muy competitiva, en una ciudad donde vos tenés 178 mil millones de pesos de presupuesto para 3 millones de porteños, casi lo mismo que tiene Matanza que se administra con 6 mil y con 178 mil millones de pesos, te creció la pobreza del 13 al 18%, datos oficiales, te creció la desocupación un punto, te acerraron 6 mil comercio y ni siquiera podés manejar la seguridad porque tenés dos jefes de policía presos. Y la mortalidad infantil, por Coemers.